Hola amigos, bienvenidos otra vez a nuestro canal Juega Conmigo Juguetes para Niños. Seguimos probando golosinas, esta de aquí, Cool Crazy Popping Deep. En tres colores diferentes, las tenemos en rosa, blue raspberry, en mora, en green apple, manzana en el envoltorio verde y esta de aquí en el envoltorio rojo. Miren que tiene monstruos diferentes para cada uno. Dentro tenemos una loli o chupeta que podemos sumergir en un polvo. Me encantaban estas chupetas cuando era niña. Había unas que tenían forma de pie y explotaban bien tu boca, era genial. Hoy quiero probar esta para ustedes, pero aquí tengo mi tabla de cortar y mi cuchillo porque vamos a ver cómo son estas golosinas por dentro. Es un pulgar hacia arriba, muy cool. Ahí las tenemos. Miren cómo se ven, todas exactamente iguales, solo que una es roja, una es verde y la otra es azul. Miren. Chau. Miren. Miren. Chau. Miren. Vamos a poner cada una de las lolis justo al lado de su polvo mágico. Miren el azúcar, miren como se ve todo el detalle, miren como se ve el polvo mágico, tiene piedritas de color y hace también azúcar refinada. Igual que este de aquí, solo que en un color distinto, en verde, y este de aquí en un verde diferente. Este de aquí es un turquesa. Mmm, súper dulce. Mmm, está ahí en la boca. ¡Uh, genial! Super bueno. Ahora vamos a probar esta en azul. Muy bueno también, bueno, bueno, bueno. Excelente. Este es un poco ácido. ¡Suscríbete al canal! Miren qué cool se ven. Son geniales. Me encanta el diseño del pulgar hacia arriba. Perfecto. Ahora que estamos en YouTube. Me gusta muchísimo el polvo mágico, bastante bueno. Súper, súper, súper y me recuerda mucho a mi niñez. ¡Excelente! Espero que se hayan divertido mucho en este video y en esta prueba de golosinas de estas Crazy Popping Dip. Son lollipops, chupetas o lolis que vienen con polvo mágico. Denle like al video si les gustó y no olviden suscribirse. Adiós.